Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Gracias, gente buena, gracias a quienes están conectados ahora mismo a través de Monumental 100.3. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. En este instante, todas las plataformas digitales, de manera coordinada, sincronizadas, transmitiendo este contenido que se ha convertido en el número uno, Tocomadera. Este es el programa. Dígalo duro. Más que confirmado, re que te he confirmado. No hay competencia en el país entero. Hame el favor. Y cuidado. ¿Cómo va la vida, José? ¿Cómo estás hoy, hermano? Oyendo los gritos y la queja de la gente. La queja, la gente se queja como quiera. Dice la gente. La gente grita como quiera. Que Leónel tiene razón. Mucha gente diciendo que Leónel tiene razón. 25 años que no se ve una Navidad como esta, dice Leónel. Una Navidad preelectoral. Venga acá, hermano mío. Pues tú me dices una Navidad regular. Pero una Navidad preelectoral. Cuando el aparato del Estado, el gobierno, se lanza a asistir a los más necesitados. Sí, pero Leónel tiene culpa de eso y Danilo y todos esos políticos, los regidores, diputados, senadores, alcaldes. Pero, ¿y dónde está Leónel gobernando? ¿Dónde está Danilo gobernando? Pero no es que es el gobierno que tiene que dar. Aquí debería que esté en la calle tirado, fuerza del pueblo, PLD, PRD, chiquito, grande. Todo el mundo llevando bonito y cosas. No, 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 no reparte esas culpas así. No, no, no. El gobierno es que tiene que asistir al que necesita en este país. Pero es que cada quien debe conquistar su voto. No, 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 no me hable de voto. Yo no estoy en asunto electoral. ¿Cómo que no? Yo estoy hablando de asistencia del Estado, del gobierno. ¿Y tú te crees que en un año electorero no le va a aparecer al votante tuyo? Tienes que llevarle lo que es una canatico, un litrico a robo. Lo que pasa es que se lo están robando en el gobierno para... No, 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 pero no es de lo del gobierno. No, 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 es que sí, sí, sí. Te estoy diciendo que los que están en la oposición también deben hacer lo mismo. Si esta Navidad se ve mala, porque tampoco los Leónelistas han salido. No, pero no. Los fupistas no están en la calle. No, pero la verdad es que este gobierno de Tacaño, estos popis son miserables. Estos malditos popis son miserables. Criticaron a Leónel y las cajitas, a Danilo y las cajitas. Pero ellos no han salido a la calle. Hay 2.5 millones de pesos en ayuda en la calle. Tirado. De bonos, de bonos, 2.5 millones de bonos. Ayuda. Para que la gente coma hoy. Digo, el 24, pero estamos a 22 hoy. Y las raciones alimenticias. Chacho, son por paquete. Por fuzgón, se la están llevando a los pueblos. Y Juan López Mocas se la están robando. Ahí no fue que se fue a jugar a la percosada en la calle con un regidor. Y hay un rebú. ¿Quién era que tenía los votos en el bocillo? Juanchi Comprez grabó a una candidata allá. En Moca. En Moca. Ahí en Juan López. Moca. Con un camión de raciones del gobierno escondida en el patio. Para pasarla para su comando de campaña. Lo tenemos por ahí. Lo vamos a colocar en un rato. Ah, pero por eso es que nos están viendo las raciones. Se está robando entre ellos mismos. Se está robando. La gente pobre que pertenece al PRM. Que está así, mire, como los pajaritos, los pichones. Con la boca abierta. Esperando que le dejen caer algo. ¡Dejen caer algo! Dice lo que está acá abajo. Y lo de arriba dice, no se oye. Estos popis son miserables. Pero bueno, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús. El inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García David Plantigo. A los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Y dice el presidente de la República, Luis Abinader. En una entrevista que se le ha estado realizando en el día de hoy. Que en ningún tiempo de la historia dominicana se había repartido tantas ayudas. Tantos bonos navideños. Tantos beneficios a la gente para que disfrute de una feliz Navidad. Como lo que está sucediendo ahora en República Dominicana. Pero la gente se está robando los bonos ellos mismos. Se están engañando ellos mismos. La gente no quiere decir que le están dando bonos. Digo, dijo Luis. Pero andan escondidos en todo. Que el indespre. Que los mercados populares están en todas partes del país. Vendiendo barato. Que se están repartiendo. Un pueblo mal agradecido entonces. Un pueblo mal agradecido. Primera vez en la historia del país que se entregan tantas ayudas navideñas. Dijo Luis Abinader. Dijo Luis. Un pueblo entonces mal agradecido. Que en todas partes están con un criterio. Puede ser. El lloro da. El lloro da para llenar el masacre. Puede ser. Porque si el presidente se atrevió a decir en una entrevista ahorita. Que la tengo grabada ahí. Yo no hablo disparate. Se la voy a poner ahorita para que usted vea lo que él dijo. Que este es el momento. Cumbre de la República Dominicana. De la que más ayudas se han entregado para que la gente pase una feliz Navidad. Más bonos. Más raciones alimenticias. Y más puestos navideños colocados. Digo puestos del indespre colocados en diferentes partes del país. Y que tanto fuñen entonces. Míralo ahí. Ah no eso fue en campaña. Eso fue campaña. No no ahora están dando más mejores platos. Ahora el cándese es una piel de cerdo asada. Vi un rebú ahí. En la ciudad ganadera y en el este del país. Póngamelo a Luisito. Póngamelo ahí. Que eso fue el actor Federico Reynoso. Que diga el director Federico Reynoso. Y Federico Reynoso todavía. Si está en el viejón. Ah mi bien es que se había ido a Puerto Rico. No Federico Reynoso dice que. Abinander garantiza cena navideña a las familias dominicanas. Atención pueblo. Dice Federico Reynoso que su cena está resuelta. Que Luis se la garantiza. Que se quede tranquilo. Que esa cena le va a llegar el 24. Que no cojan lucha. Dice Federico Reynoso. Reynoso. El que tiene esta gente de solidaridad no le va a llegar la cosita. Dice que Luis. Eso fue en campaña. ¿Eh? ¿Y cuál es el que está sonando? Es allá que está. No me llamen. No me llamen ahora. Que yo no tengo bono. Yo no tengo canastas. Yo soy un hombre necesitado también. Y tengo mucha gente aquí a darle. A mí no me. Para canastas y bonos no me llamen. Como dice el tigre decio. Pero saca de la tuya. Entonces reparte. Oh. Tú me vas a dejar pasar una noche buena jodido. Porque tú tienes. A ti te dieron. Dame algo de lo que a ti te dieron. No. Porque a la gente de uno ya uno lo resolvió. Qué vaina. Ya el mello no encuentra que hacer con tantas cosas que le han llegado. Ah. Pero a mí me mandaron a decir que le diera algo al mello. Entonces ya yo cuadré ahí. Ya yo cerré con el mello. Ya gritó el mello. ¿Cómo el mello? Ya el mello tiró el grito al cielo. El mello se parece a más del 50% del país mello. Le di entrebono dice. Y la gente dice. A mí no me han dado nada. Y gobierno este está malísimo. Aquí no hay nada. Vamos a hacer un cálculo breve. Según nuestra gente de NCDN. ¿Pero de qué? Del promedio de costo dicen ellos. ¿De qué? De la cena navideña para una familia de tres. Que no es lo normal en el país. No es lo regular. No es la media. Ponle cinco. Cinco. Cuatro, cinco. No tres. Pero bueno. Dicen ellos que se necesita. Si van a un supermercado. Cinco mil quinientos ochenta y seis pesos para poner la cena sobre la mesa el próximo 24 de diciembre. ¿Y qué es lo que le va a dar el wiki? Cinco mil quinientos ochenta y seis pesos. Óigame. Pero estamos hablando para carne de pollo y cerdo. Moro de guandules. Pero pongo uno solo. Sin coco. No déjese de eso. Deje su miseria. ¿Qué es eso? Oh, pero venga acá. Que allá en el ISEI no se usa eso. Y es un bufé. Y es un bufé que tú quieres poner. Déjese de eso. En el ISEI usted no usa eso. Pero póngase una pierna de cerdo. En el ISEI ponen una pierna de cerdo y dos pollo en la mesa. Esa es la cena del dominicano. No le salte al dominicano y diga con un pedacito de cerdo. No. Cómprese una libra de cerdo. La carne de pollo. La libra. A ciento diecinueve en algunos lugares en la capital. ¿Es qué? A noventa y cinco y a ciento diez. ¿Es qué? Según el cálculo que está haciendo. Mientras que en el mercado está ochenta y cinco, dicen ellos. Eso es en el supermercado. El moro de guandules con legumbre. Y contando los sazones. Cuatrocientos ocho pesos un moro de guandules. Para tres personas, dicen ellos. El costo de la ensalada oscila entre ciento setenta y ciento setenta y dos pesos. ¿Pero qué ensalada es esa? Eso está barato. Ahí está bien. No, pero que eso es mentira. Es que es verdad. Lo grande que eso es mentira. No. El que nos está viendo ahora y nos está escuchando. Pero que la... Sabe que una ensalada rusa no sale en ciento setenta y dos pesos. Eso es mentira. La lasaña. Atención. Que lleva carne de res. Y también me hagan ponido una lasaña. Como ingrediente principal. Y también me hagan ponido una lasaña. José. Esa es la lasaña. José. Eso es... Ah, pero el peso... José sin miseria. Sin derroche, pero sin miseria. No, no, no. Es que eso no es una cena por un pobre. Atención. No, no. Eso no es una cena de un pobre. Mil doscientos seis pesos. Una lasañita. Una lasañita. Pero mi amor. Eso lleva... Queso cheddar, mozzarella, mozzarella... Oye, ¿cómo? ¿Qué es lo que lleva? Mozzarella y queso... Adiós y cheddar. Yo me voy a reír. Mejor que... Una salsita regular. Le saldría un poco más barato. Pero a la gente le gusta la prego. ¡Oh! ¡Oh! Le dije que estuvo el mercado. No, pero si tú quieres... Y se va a hacer una lasaña que valga la pena. Se invierte un dinerito. No, no. Pero si tú quieres también, Poli, agregale ahí unos camarocitos. No, no, no. De entrada para lo que la gente cuando llegue a la casa comience a picar. Poli, a eso hay un vino, protos. Dulce, fruta. 2017. Manzana, pasa, uva, coquitos y gomitas. Mil pesos. Mil pesos. En esas tres cositas, tres funditas de cositas. Porque están a 250 pesos. Y a 300 pesos. La fundita de gomitas y la vainita esa. Eso no es una seda de barrio, ¿no? A 1.500 pesos se lleva ponche. Incluido un ron regular. Un vinito de los malos. Estamos hablando de 1.500 pesos. Y por ahí para abajo, ajo, cebolla, 220 pesos. Pero una lasalle en medio de eso. Venga acá, José. Una lasalle en medio de una... ¿Y quién va a estar miñinguiando? Dime tú, en noche buena. ¿Es medio? Si es metura, es metura. Si no, no le ponga nada. En una casa de pobreza. Si es compañía, es compañía. Oiga, en una casa que hay pobreza, el oído nunca funciona. Hermano, no sé qué. Oiga, el oído de la estufa nunca funciona. Se manda a preparar por ahí a la panadería. ¿A dónde? El cerdito en la panadería del barrio. Y hay que darle 500 pesos al tigre que está allá. No, en la panadería tú le das 200 pesos al panadero. ¿Por un coñito? No, 200 pesos. La lasaña. La lasaña. La lasaña. Tú llegas a 300 pesos con lasaña y pollo. Es más, llegas a 400 con lasaña y pollo. 200 por cada uno. ¿Entendiste queso? Queso cheddar, mozarella y una prego. De la grandota. A mí que no me dé de eso. Que sepa. Que sepa prego. Si no, no sirve la lasaña. Salsa prego. Deje de estar miñingueando, José. Es nochebuena el dominicano. ¡Eh! No anda con miseria. Le gusta ver la mesa florida. No, no, no. Porque tengo que abusar. Completa. Tres, cuatro, cinco platos. Tú eres un abusador completo. Por eso que la gente está dando gritos, José. Porque en su niñez. Veía a sus padres, a sus abuelos. Con la mesa llena. Que hacían esa lasaña kilométrica de aquí y allá. Y le metían salsa prego a ese y unos quesos cheddar. Lugares. Lugares donde ponían un cerdo completo en la mesa. Y había que partir para llevar a los vecinos a todos. Venga, cabrón. Pero eso era cuando aquí había cerdo que se criaban en los patios de la casa. Dicían, maté de puerco un día, vente de la mañana. Pero ahora debe haber más puerco porque hemos avanzado en la genética y la tecnología. Y cuál puerco hay ahora. La genética, la tecnología. Si la fiebre porcina acabó con ellos. La fiebre porcina. Y muchos inspectores del gobierno de salud pública y de agricultura. Mataron cerdos. Donde no había fiebre porcina africana. Me llamó un amigo mío ayer que me dijo, yo tengo un cerdo asado que lo alquilo para el 24. Un amigo que me manda foto, una foto, que la tiraron, que tú la puedes editar. Ajá. Yo conocí la lasaña ahorita. Yo la conocí grande. Y la salsa frego. Yo la vi porque un amigo mío es chef. Y le gusta esa vaina. Es verdad. Y le dije, ¿qué es eso? Me dice, ¿salsa frego? Dije, ¿sabes? ¿Cuánto es lo que sale de las cerdas? ¿Eh? Cinco mil y pico de hierro. Cinco mil y pico de peso. Ahora. Eso no es dinero. La cena del barrio. Pero eso es mentira. Eso se dispara de ahí. Claro. La cena del barrio que es ensalada rusa. Eso no es mixto. No, rusa. Moro de guandule. Moro de guandule. Sí. Le meten ensalada verde. Pollo. Un pollo horneado. Una libra de cerdo. Ensalada rusa. Un brugal. Una libra de cerdo. Espérate, claro. Una libra de cerdo para una familia de tres o cuatro. No, yo estoy hablando de la gente del barrio mío, los pobres. Los pobres. Yo estoy hablando de rico. No, José. Yo compro de rico. Vévelo ahí. Leonel Fernández. Un brugal. Tienes toda la razón. Un brugal. Un ponche crema de oro. Y un mocate de caballo blanco. Chiquito. Ahí la telera. ¿Qué telera? ¡Eh, telera! ¡Qué telera! ¡Qué telera! Oye, este. No. No, una plauta de pan también ahí. Eso no es cena navideña lo que usted está diciendo. Eso no es cena navideña. Eso no es qué. Eso es miseria. Ah, pero eso es la del barrio, la de dos otros los pobres. Eso es miseria. La de dos otros los pobres de este país. Oiga, ni que... En barrios pobres ponen una telera picada entera en la mesa. ¿Es qué? Entera en la mesa. La telera ahí no. Picada. Mira. Y tienen una ahí, mire, agachada. Por si acaso. En la zona mía, cuando yo estaba ya en mi casa, en la gente, tú podías el pan ese a lati, se pedía el pan. No, no, porque... No lo comíamos antes de la cena. No se podía picar ese pan. La doña lo tenía secuestrado. Amarrado para allá. Oye, ¿dónde? Oye, ¿dónde? Meño. En su habitación la doña lo tenía amarrado. Si podían el pan ese. Escondido. En la ropa sucia lo metía. Entonces, a veces las sedes de la casa no daban. José. Y había que poner el plato de vecino. No. Eso es, eso se llama Navidad, pobre. Pero esa no. Leonel, Leonel, tienes toda la razón. Yo considero que Leonel debió haber salido a repartir cajas. Él repartió. Como un verdadero héroe de este país. Leonel repartió. Como un verdadero líder de este país. La fuerza del pueblo repartió y el PLD repartió. Pues yo no le he visto. Sí, repartieron, claro. Vea, ¿y usted va a dar una caja a la gente de Fuerza del Pueblo? Es que él no es de Fuerza del Pueblo. Ah, ¿y a la gente de Fuerza del Pueblo? Claro, claro. ¡Andar diablo! Lo que está haciendo el gobierno, que le está dando su bono a su perremeíta. Ah, pero ellos están en el gobierno. A ellos le luces. Ah, bueno. Cometer los errores. Ahora, ¿no le luce a Leonel, que viene a transformar el país? Ni que repartirle cajas a los fupitas. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. En un momento que el país está pasando hambre y calamidades. ¡Leonel, sin ti! Hace falta la Navidad. Leonel no puede decir que le va a dar a su gente. Nada más nosotros no comen en el país. El que encuentre la Navidad este año le vamos a dar un premio. Y el que me mande una foto de un regalo que le haya mandado Fuerza del Pueblo. También tiene regalo. Mándela para acá, que le vamos a dar premio mayor. Y si le falta valor, coja para acá, que estamos así. Vean, rebosado así estamos. Hasta arriba. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Pero hasta mañana pueden ir donde Cruz y Midian. Sí, porque él se retira. Se va a retirar para que no vayan a joder ahora estos anémicos que los puede joder hasta la cena. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. Vamos ya, vamos ya, vamos ya.